Es maestra, en este momento no trabaja en el aula, sino que trabaja en el INTEF. Os lo decía un poco en la alta que mande. El INTEF es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Depende de la consejería, depende a nivel estatal, depende del ministerio directamente. Y bueno, pues uno de los trabajos de carne, o el trabajo de carne, como todos muchos maestros y profesores que por un tiempo se empeñan a la clase para encargarse a otras funciones, es crear cursos, recursos, módulos de formación para maestros y profesores de secundaria. Yo creo que ahí, ¿no? Sí, yo creo que ahí. Muchas veces relacionados con todas las tecnologías, otras veces relacionados con otras competencias, trabajadas también, por ejemplo, si no lo digo mal, a través de las tecnologías. O sea, quien sustenta teóricamente o científicamente el tipo de trabajo que yo hago, por ejemplo, pues sería la gente que está trabajando en el INTEF, investigando y creando recursos de formación educativa relacionada con todos los ámbitos, lo mismo matemáticas que el UBA, que ámbito científico, que plástica, que música, pero utilizando las tecnologías educativas como herramientas y como recursos de acción en el aula. Dentro de toda esa investigación, una de las cosas que nos encontramos es que nuestros niños, que nos encontramos y que dan sentido a nuestro trabajo, es que nuestros niños, y sobre todo estas edades y a partir de ahí, también unos pequeñitos, pero de otra manera, viven en red, o sea, socializan en red, viven en red, comparten en red, buscan en red, escriben en red, oyen música en red, todo lo, si ya nosotros lo hacemos bastante, ellos más saluden. Si esto está ocurriendo, tenemos la obligación, nosotras como maestros y vosotros como padres y madres, de enterarnos de que esto, de enterarnos de los buenos usos, de enterarnos de cómo funciona el tema, porque necesitamos la palabra mágica, acompañar, acompañar, acompañar. No podemos, ya no podemos dejarles, ya no es el tema de que manejen un ordenador. Cuando mi hijo mayor era pequeño, usaba el ordenador, sabía mucho más que yo, pero lo que usaba era el ordenador, y lo que yo no metía en el ordenador, él no lo podía encontrar. Con lo cual, vale, yo le metía un juego y jugaba ese juego, ahora vuestros hijos no. Vuestros hijos en el ordenador encuentran lo mismo que encuentran en la vida, de todo. Y casi todo es bueno, y es bueno que lo encuentren, pero tenemos que acompañarles para enseñarles a buscar. Y un poco, enseñarles a hablar, enseñarles a comunicarse, enseñarles a estar en la red. Y bueno, el taller es comunicarse en digital, y es algo de eso, de cómo nos comunicamos cuando estamos en red, y no enseñamos la cara, sino que enseñamos el adaptado. Carmen, bueno, ellos son padres y madres, y aquí tú y sexto. Esta mañana está con los chicos, y bueno, no sé si ha comentado algo, como ha ido. De vos, también. La dinámica con ellos la he comenzado, le he dado unas tiras de papel, y tenían que escribir, por un lado, qué es lo que ellos hacen en la red, y por otro, preguntas o cosas que quisieran que nosotros hablásemos esta tarde aquí, ¿vale? Leo las que me han llamado la atención, pero las que me han llamado la atención. Una es, en la página de menores, ¿se puede entrar así una de las dudas que le he dejado? La voy a dejar en ahí, y luego lo comentamos, ¿vale? ¿Por qué las que te usan más en las redes sociales? ¿Por qué hay páginas en las que no pueden entrar menores? Esta es la misma. ¿Por qué los padres tienen miedo a las redes sociales? Hay otras, que a mí me parece bastante importante. Esta es la misma. ¿Por qué hay gente que engaña a los niños en las redes sociales? ¿Por qué los mayores no nos suelen dejar entrar? Esta es muy concreta. ¿Cómo pueden localizarme con una foto? Si te pasa algo, a mí me ha parecido bastante... Si te pasa algo grave en las redes sociales, ¿qué es lo más importante? ¿Consultar a los padres? ¿Por qué no nos dejáis tener Instagram? Esto está relacionado con el tema de las fotos. Porque casi todo el motivo era subir las fotos y compartir. ¿Por qué las niñas tienen que tener cuidado con las redes sociales? ¿Por qué sois tan protectores? ¿Por qué? Sí, bueno, ha probado hasta el sol y ha puesto por qué son tan protectores. O sea, que yo creo que es la cura de un sol. ¿Por qué nos vicinan tanto en las redes sociales? ¿Y por qué tenemos que ser mayor de edad? ¿Vale? La verdad es que, en general, yo creo que por un lado se sienten protegidos, que eso es importante, que es lo que decíamos de la palabra acompañar, ¿no? Y, por otro lado, pues, a ver, ya son casi adolescentes y están un poco buscando su hueco. Y, claro, no quieren estar tan vigilados, quieren tener un poco... Entonces, aquí lo que es muy importante es un poco cómo usamos nosotros las redes sociales como adultos, porque vamos a ser los modelos que ellos van a seguir después. Entonces, eso ahora lo vamos a analizar con la presentación. Y otra de las cosas muy importantes es que ellos, lo que decía Lola, las manejan muy bien, pero no saben la implicación que tienen los que manejan, ¿no? Que también nos pasa al adulto. Los adultos tenemos más o menos el mismo uso. Manejamos muy bien los WhatsApp, pero no sabemos las implicaciones que tiene tener WhatsApp o tener Facebook. Entonces, ¿dónde empezar? Yo preparo... El tema de venir aquí es porque estamos haciendo un curso en abierto que va a dirigir a los centes, pero también va a dirigir a cualquier persona que interesa en la identidad digital. La identidad digital es la imagen que nosotros proyectamos como... No somos WhatsApp, pero somos una marca. Todo lo que hacemos en la red, al final, va a hacer que los demás nos vean de una forma o nos vean de otra. Y estamos relacionados con la explicación. O sea, tenemos un imagen y tenemos una reputación cuando estamos en la red. Entonces, yo voy a animar primero a vivir vosotros, ¿vale? Como adultos, ¿qué es lo que yo comparto en la red? Porque supongo que todos tenéis Facebook, WhatsApp... Eso sí es interesante, la reflexión de... Bueno, pues, ¿qué? ¿Redes sociales? ¿Se utiliza redes sociales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Facebook también. También. ¿También. ¿Y Twitter y Instagram? No, pero eso no me ha dejado. Bueno, bien, bien, está bien. Lo que pasa es que... Sí, es parte de lo que ellos preguntan, ¿no? Si tú no lo tienes, porque lo que es muy importante, ellos sí quieren tener Facebook. Y ellos sí quieren tener Instagram. De hecho, han preguntado, ¿por qué no me dejan tener Instagram? Y lo que quieren. Ellos van a tener Facebook y van a tener Instagram. Entonces, esto va muy relacionado al año pasado. Me pasó con la fecha. Dejar con el diciembre, ¿no? En este nuevo proyecto, el fe de diciembre, y al año pasado, en junio o así, hablando con la fecha de estudio en el cole donde yo estaba, me estaba preguntando, tiene que venir la policía, dar clase de seguridad vial, y tiene que venir la policía y el entidad. Sí, seguridad vial, sí. Pero también es importante que venga a darnos otras cosas y quise venderle un poco. Ella tenía una hija de sexto. Su hija estaba en sexto. Y yo había estado en un albede con los niños. Entonces, como que, bueno, había algo de estar recibido ahí en una serie de redes, y yo tengo Instagram. Y de pronto, un chico de mi clase me siguió en Instagram. Y yo le dije, hija, pues voy a mirar. Y me metí y vi una foto de la chica, de mi jefa estudia, de su hija. Y le digo, Begoña, digo, tu hija estuvo allí molatada en un sitio de país. Le dije, estuve en tal ciudad con esta amiga, con esta amiga, con esta amiga. Y le pasó esto, porque encima salía a hacérmese una foto y había pasado una cosa. Y claro, cada vez que le iba diciendo, se iba poniendo más válida, más válida. Y le decía, sí, porque tu hija estuvo en tal centro comercial y hizo esto. Y me decía, ¿y cómo lo sabes? Y digo, pues una sencilla razón. Tú estás diciendo que quieras que vengan a enseñar, no se utiliza vial. Y no nos están enseñando seguridad personal en la red. Y fue como, pero ¿cómo lo sabes? Digo, porque tu hija tiene una cuenta en Instagram, la tiene abierta a todo el mundo. Yo como adulta he entrado y he averiguado la vida de tu hija. Y claro, la madre se quedó blanca, pero me dijo, es que le tengo prohibido que tengas cuenta en redes sociales. Claro, la hija que había hecho. Vale, tú me prohíbes, pero yo por otro lado me la creo con una amiga y tengo cuenta. Entonces, la palabra prohibición, pues como todo, todos hemos tenido prohibido no beber y no hemos buscado ni charlas para beber a los menores. Todos hemos tenido prohibido no fumar y si no ha llamado la atención la hemos hecho y se han enterado o no se han enterado. No, pues el tema de las redes sociales son adolescentes y va a ser lo mismo. Van a buscar sus huecos en las redes sociales. Entonces, lo que le decía, claro, además que mi compañera no sabía ni lo que era Instagram, que es peor todavía. Entonces, claro, le decía, pero ¿de qué me estás hablando? Y ella se puso muy nerviosa y es que tranquila. A ver, hay una red social donde se comparten fotos, donde se puede eliminar. Por lo que yo he visto, tu hija, las redes que tiene son los cuatro amigos del cone, que hay una relación. Y no sé, pero bueno, ya lo habló con las chicas. Entonces, al final, la solución que hicieron fue esa cosa se eliminó. Y se hizo una, la enseñó con la madre y la veían juntas, ¿no? Porque era como, ¿para qué la utilizas? ¿Para subir las fotos de la excursión? Pues las subes y las vemos tú y yo. Y entre tú y yo decidimos qué fotos se pueden compartir y le ponemos privacidad para que lo puedan ver tú a mí. Esa es la diferencia, ¿no? Si desde un principio vamos a por aquí y vamos a, pues ellos se van a buscar. Entonces, la palabra compañía no es de te doy la mano, sino vamos a hablar, vamos a estar, a ver qué hay. Entonces, ¿no tengo Facebook? Vale. Pero sí que es aconsejable que sepas qué es Facebook, qué hay en Facebook y, sobre todo, cómo protegerte y cómo comunicarte en Facebook. Igual que WhatsApp. No deberían tener WhatsApp, porque encima no tienen 14 años que la ley establecía. Pero si tienen WhatsApp y se van a comunicar por WhatsApp, saber qué gente tengo en el móvil, con quién me puedo comunicar y cómo saber que lo que están haciendo es dentro de tal, lo más adecuado, equivocar si se van a equivocar. Partimos de ahí, equivocar. Todos nos hemos equivocado, todos nos equivocamos todos los días. Entonces, con el miedo y con la equivocación es con lo que equivocar. Tenemos que saber que nos podemos equivocar y que el miedo, pues hay que buscarle la alternativa para que ese miedo se vaya solucionando. Porque con el miedo es que al final lo que hacemos es el efecto rebote. Vale, pues yo ya he hecho la presentación, a ver, un poco para que nosotros nos veamos como qué es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, esto es como cuánto de mí comparto en la red. Van a salir una serie de preguntas y que cada uno se las va a aplicar a sí mismo. No sé. A ver. Pues esto es lo que ya hemos hablado. A ver si puedo. Bueno, ¿quién soy yo? Hay que empezar por ahí. ¿Quién soy yo? ¿No? Porque realmente la red es parte de la realidad. Es nuestra realidad hoy en día. Entonces, vamos a ver. Cuando yo envío un WhatsApp, cuando relevo datos personales, no es mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico, yo he llegado a mandar las fotos de mi pasaporte, ¿por qué? No digo más. Nada de datos de personalidad, de carácter, de temperamento. Esto enfocado a que muchas veces pensamos que lo que escribimos es lo que va a definirnos. Pero una foto no puede definir. Por ejemplo, yo en mi Instagram últimamente, o bueno, suelo respetar el no poner a gente. Y cuando trabajaba unas veces ponía algo que habían hecho las niñas, pero no suelo poner cosas de las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Que mi Instagram está lleno de cosas de ganchillo y cosas de viaje. Cuando voy a encuentro de profes, en vez de preguntarme, oye, ¿qué estás haciendo en el aula? En el último de profes fue, oye, que bien ganchillea. O sea, las papas que tienen de que yo me dedico a hacer ganchillo. ¿Por qué? Porque las fotos que sumo son de ganchillo. Entonces, al final, pues eso me está definiendo. Me está definiendo como una persona que hago ganchillo. ¿Doy a conocer datos singulares? Pues lo que estábamos hablando. Afinidades. La gente que me sigue en redes sociales, ¿sabes? Que me gusta la montaña. Que cada vez que tengo un tiempo, pues hago aspectos originales y excepcionales que me destino de los demás. Pues igual, cuando utilizo WhatsApp con mi compañero, con mi amigo, siempre, aunque no lo creamos, nada más que con el tipo de mensaje que hacemos, ya sabemos, si somos una persona seria, si no somos serios. El tipo de persona que somos, ¿no? Y bueno, luego ya está el tema que yo esto informo de datos particulares. Hace poco le comentaba a Rola que me encontraba una profe que subió una hoja de permisos de inspección a Facebook. Ahí aparecía su número de registro personal, su dirección, a veces no, pero a lo mejor a las calificaciones, pues un comentario de que guay me han subido el sueldo o me han echado a la calle y no tengo prestación, ningún tipo de ayuda. Bueno, pues ahí parece que no, pero ya estamos dando datos. Ya si alguien quiere saber cómo nos manejamos, lo típico de, hombre, no sé cómo se la pagan en esa familia, pues muchas veces estamos dando datos sin querer que nos están decidiendo. Y luego, pues muchas veces hacemos cosas que eso, que nos hacen distinguir o diferente a los demás. ¿Esto es malo? Pues yo creo que hay cosas que, no es que sea malo que da lo que los niños, sino hay que saber que lo que yo estoy proyectando me va a definir. Entonces, pues si yo sé que, por ejemplo, decir que soy muy buena haciendo cosas de trabajo manuales o que soy muy buena, a lo mejor eso me va a abrir las puertas para un taller con niños o me va a abrir las puertas para que un vecino me diga, oye, Carmen, quiero que necesito ayuda en esto y me va, como que va a contar conmigo. Entonces, yo creo que lo que es importante no es el negativismo de yo no quiero poner esto mío, sino voy a poner lo que yo quiero, lo que yo le he dicho a los chicos. Por ejemplo, está la aplicación Nacha, gente, que muchos chicos tienen y hace poco, ahora se ha puesto de moda Periscope o Periscope, no sé cómo se dice, yo leo Periscope. ¿A cómo lees Periscope? ¿No haces eso? Bueno, pues yo tampoco tenía y como bien ha dicho Lola, nuestro trabajo es un poco investigar y se muere. Entonces, claro, pues vamos a instalárnosla, vamos a investigar para qué se puede usar en formación. Bueno, pues yo me instale y claro, han salido muchas noticias negativísimas de lo que he escrito. Claro, es que es normal, porque lo primero que vi era una chica que decía, si llego a 50 personas viéndome ahora mismo, porque esta red social consiste en que me estoy grabando a tiempo real. Entonces, yo me estoy grabando y la gente de fuera está viendo lo que yo estoy grabando. Puedo estar grabándome a vosotros, grabándome a mí. Entonces, en este caso, era una chica que estaba en su habitación y estaba diciendo, si llego a 50 personas que me estén viendo, me he desnudo. Pues era lo que le decía a los chicos, tú te desnudarías en la planta de colindres y ya no te desnudaste. ¿Eh? ¿Tú te darías una estagua desnudo? Pues si fuera ahí para siempre en la planta de colindres. Yo no. Entonces, es lo que tenemos que conocerla. Tenemos que saber que los chicos tienen acceso a eso. Hablamos de una aplicación, perdóname un segundo, que es una aplicación fantástica. Es una aplicación con la que la gente nos enteramos de los atentados de París en directo, por ejemplo. Es una aplicación en la que un médico puede mostrarnos una operación en ese momento. Es una aplicación fantástica. O sea, en tiempo real nos muestra cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo. En tiempo real. Y a todas partes. Entonces, Periscope, la gente que lo creó, creó una joya. ¿Qué pasa? Que las joyas mal usadas pueden ser bombas. Yo el otro día me abrí Periscope, el día nos estemos hablando, y estuve un plato viendo como dos palas, que no sé dónde, dos chavalitas de la edad, o cuáles que no hemos conocido, estaban las dos sentadas en la cama de una, diciendo, ya nos está viendo, hola Oscar, nos estás viendo, nos está viendo Oscar. Y dices, o sea, ¿seréis chochas? Y entonces entraba, la historia es que entra otro, y dice, no nos vais a hacer nada, y nos dicen que si les hacemos, o sea, ¿crees que estás viendo una película muy mala, muy mala, muy mala, muy mala? O sea, son dos, eran dos niñas de 14, 15 años, en tiempo real, haciendo. Entonces, la historia es tonterías que hemos hecho todos, pero, eso, para que se den cuenta de lo que eso implica. Que se den cuenta que el que está ahí detrás no son de esas 250 personas que las están viendo. Y, vamos, estas dos eran, yo me estaba viendo a las 5 de la mañana porque estaba insopre, y eran de fuera, pero, vamos, niñas de colimbre, de carrera, de frente, o sea, no es dos, niños. Sí, yo creo que es importante eso, el estar, el darla, y qué se puede hacer en ella, ¿no? Porque ahí es donde ya, el otro día en una de las jornadas había, no me ponen el nombre, José Antonio Ado, no, yo para los nombres soy muy mala, y era una persona especialista en redes, ¿no? Y decía, a ver, es que la red es la vida, y lo adolescente lo que quiere es cansarse en la vida. Y, no sé, no, perdono, porque es un comisario de... No, no, era de los años, hace muchos años, que era una persona que venía de... Era un comisario de... Había sido un del menor, había sido... Defensado del menor hace mucho tiempo en Madrid. Sí, tantos, muchos. Sí, sí, es algo muy conocido. y bueno, él decía que realmente lo que buscamos lo que buscamos todos es engancharnos a la vida las redes sociales es la vida que van a tener ellos si se aburren, pues van a coger y van a estar con las redes sociales porque su vida es comunicarse y se van a comunicar con las redes sociales su vida es jugar, van a jugar con las redes sociales que es lo que tienen en las manos entonces lo que hay que dar la confianza que era lo que ponía por aquí uno de los que me ha encantado el de si me pasa algo puedo contar con los mayores pues ahí es, ¿no? uno tiene miedo y el mayor tiene que conocer y tiene que decir, pues sí, sé lo que es Periscope y sí, si tú quieres jugar, juega de otra manera porque estáis juegos, puede ser bueno o juega, juega con Periscope pero en vez de coger y hacer eso pues coméntale a tu amigo lo que estás estudiando hoy o coméntale lo bueno que eres jugando al fútbol y grábate, hazme una chilena esa es la diferencia, ¿no? el que yo tengo que proyectar es lo bueno de mí o lo que mejor se me da, ¿no? el proyectar pues yo el otro día le decía a Lola es que ahora lo que está pasando yo veo como otras diferencias, ¿no? como la gente que ve Sálvame, Hombre, Mujas y Vicerresa que son los que están en Periscope y los niños que ya tienen otro interés esos son los que leen que son los que están en YouTube entonces ahí es donde están como... ¡ay, no! pero hazlo bien, hazlo para... y bueno, eso era lo que quería de proyección a ver si ahora se sale de aquí te ayudó porque nos ha dejado mucho de estos pero con las técnicas somos malísimos yo que soy de gato todavía ¿quieres la cosa? no, ¿te dais una cosa? bueno, pues yo quería eso que analizásemos un poco que penséis que cuántas redes sociales tenéis como... como usáis Twitter, Facebook, YouTube YouTube es una red social aunque no lo parezca Pinterest, Instagram Pinterest es más de docentes y el LinkedIn es profesional y bueno, lo que decía las fotos, no solamente lo que escribo las fotos que mando ¿qué comunica Nemi? ¿qué dice Nemi? ¿dicen cosas que son excepcionales? ¿dicen cosas banales? ¿son cuarenta es lo que quiero comunicar? ¿y quién accederá a ellas? esto es muy importante la pregunta que decía la niña bueno, ¿pueden localizar mis fotos? yo no sé si lo sabéis pero las fotos tienen detrás tienen metadatos los metadatos es como sin verlos o sea, tú ves una foto y la foto parece que es solamente la foto pero el archivo tiene una serie de códigos por llamarlo así donde te dice la localización la fecha y el día eso sí lo sabéis cualquier foto que se suma cualquier foto que se suma la de Instagram la de WhatsApp pues en el fondo esas fotos se pueden analizar hay programas donde te analizan donde se ha hecho esa foto y qué día y a qué hora entonces pues y bueno luego lo de ¿quién accede? ayer estaba en en el muro de Facebook ya les decía no, creo que fue una conversación en Twitter ya les decía sí, pero si se borran sí, pero yo se lo hago en WhatsApp solamente es para mi grupo le dije cuidado porque el año pasado por ejemplo en mi pueblo en mi pueblo no, en el pueblo de Alago alguien que quiso hacerse entonces cogió y hizo un pantallazo de logo del ayuntamiento y puso el ayuntamiento va a hacer una rifra esta noche a las nueve de la noche si quieres participar en la rifra pásate por el bar tal, 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 tal que tenemos papeleta a un euro y puedes conseguir un terreno para hacerte un chalet un coche un no sé qué un no sé cuál bueno, pues se atascaron es que no había forma de entrar a los padres se llenaron cuando te llegan uno a preguntar papeleta llega otro a preguntar papeleta y el padre no tenía ni idea de lo que era la papeleta y resulta que fue alguien que quiso hacerse el gracioso mandó a un grupo pensándote de un grupo no iba a salir la foto la foto no que no saliese del grupo es que estuvo en toda la policía o sea hubo gente de la policía de Jaén que fue a ese pueblo con papeleta y lo peor de todo esa foto tenía metadada y esa foto tenía el logo del ayuntamiento con lo cual lo que puede ser una broma puede terminar mal cuidado con las fotos pero tampoco pasa nada le voy a decir a un chico es que ¿y me puedo hacer fotos en la playa? claro no te puedo hacer fotos en la playa se las pueden mandar a tu apoyada que está a 500 kilómetros y puede ver lo bien que está no es que no hagas fotos hay que tener cuidado que comunico yo lo que quiero es que comunico en la red ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿quiero hacer una broma? pues hay que tener cuidado con la broma pero igual que la hago en la red esa broma también se hace de lo típico que hacía como antiguamente llamar por teléfono y decirte pero en la chica luego no sé o sea que no es que a ver yo lo que quiero comunicar no es que ahora se malifique esas cosas también pasaban antes y antes no teníamos eso pues antes ¿quién tiene el papel importante? los padres hoy en día ¿quién tiene el papel importante? los padres los únicos que es tenemos que estar por delante de ellos a ver saber qué es lo bueno y qué es lo malo ¿no? porque son cosas que cambian todos los días que es increíble pero hay que estar al día bueno pues igual ya es ¿qué información? cuando tengo Facebook o cuando tengo WhatsApp ¿qué tipo de noticias de enlaces y de vídeos mando? yo tengo una amiga que en WhatsApp manda los vídeos que hay días que digo me saco del grupo que no tengo por qué ver al negro de WhatsApp todos los días al negro de WhatsApp es verdad pero bueno sí pues ha llegado yo no igual si se ha llegado todo así cuantas veces saben que irán el otro día yo tenía con un curso en el francés y yo a Francia no llevaba ¿ha llegado eso? ahí no sé que se mandan pero no se potean el dinero de otro no de hecho sí era era un encuentro entre españoles y franceses maestros todos que es al que yo no vine el otro día el viernes porque iba a una mesa y era gracioso porque no tenía nada que ver el WhatsApp de los franceses con el de los españoles y los de los españoles y los de los españoles y los de los españoles prácticamente no lo vamos sino que dicen eso que estamos completamente colocados sí de los españoles sí de los españoles sí o sea el número de los españoles a ver la charla es como los comunicamos de repente podría dar solamente qué hacemos si somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo de dónde va todo lo que estamos diciendo y yo creo que alguien a ver yo soy partenaria yo no queremos ninguna de las horas nosotros somos amigas de las redes y que podemos dar la visión de que hay que utilizarlas y que están bien y que no son malas para los niños sí que hay que saber y nosotros también ¿no? el qué estamos haciendo entrar con nosotros si no nos enseñamos los niños si no ven que los mandamos al número de WhatsApp pues luego no podemos decir oye no mande una foto así porque tú eres el primero que nos ha enviado y ellos lo han visto porque ellos acceden a lo que nosotros hacemos aunque no lo creamos ellos están ahí entonces yo por ejemplo aquí pues una foto de divertida me digo que no yo tengo un grupo por ejemplo que a mí que me gusta mucho pues como estoy siempre en Twitter tengo una de las listas que es cosas para hacer en Madrid entonces raro el fin de semana que le digo oye que hay una exposición gratis que hay una excursión gratis que no sé qué entonces no sé cómo me han metido en un grupo que es cultureta entonces como que yo voy diciendo voy como anunciando las cosas que hay para hacer en Madrid gratis pues igual que compactos qué cosas quiero compartir esto un poco para pensarlo ¿no? a la hora de usar cosas ¿cómo quiero compartir? ¿qué cosas quiero compartir? sobre todo quién y a cómo y cómo la comparto esto realmente como era para hay para docentes para profes es que muchas veces cuando compartimos tenemos que decir de quién son las cosas también muchas veces pasa que yo veo una idea la copio se la doy a otro pero a ver que esto hay gente que el autor no pensaba y esto ha llevado un tiempo y esto necesita un reconocimiento lo que hablábamos lo que hablábamos qué personalidad proyecto en la red qué es lo que los demás pueden pensar de mí y qué cuentan los demás de mí porque lo que decíamos en las presentaciones es lo que yo hago así que lo que los demás también generan de mí lo que los demás también comentan de mí y bueno pues yo creo que a esto lo podemos sacar tanto lo que proyecto como lo que me cuentan es sacar la parte positiva ¿no? yo siempre el otro día con una compañera me decía no es que la red que no sé qué no sé cuánto y decía a ver donde yo estoy trabajando ahora mismo ha sido gracias a la red ha sido que gracias a la red yo conocí una serie con una serie de personas que están trabajando que le han gustado mi forma de trabajar que yo he ido aprendiendo de ella en unos años y ahora me han dicho oye pues queremos que tú han contado conmigo para ese equipo Lola por ejemplo yo la he conocido en la red lo que pasa que a través de la red nos voy a quedar nos hemos ido quedando pero si no es por la red yo no estaría hoy aquí ¿no? entonces ha sido porque yo he hecho un buen uso es simplemente eso ¿no? que yo he tenido una imagen en la red de serie responsable de conciencia con mi trabajo que ha coincidido que ha habido otra serie de personas que han tenido esa idea igual entonces hemos congeniado a la gente que piense todo lo contrario de mí por la idea que le había dado pero entonces yo quería eso que la identidad también son los me gusta y los favoritos cuando yo le digo no me gusta hay gente que lo está viendo entonces yo muchas veces he tenido historias con el tema político que intento no dar las cosas políticas que intento no contar pero porque no me gusta que se... pues cuando le doy un me gusta de cualquier historia ya me estoy definiendo políticamente o ya no solamente política de partidos políticos sino de ideología ¿no? si le doy un me gusta algo ocológico o algo de... pues ya me estoy definiendo o el tipo de comida o... es una forma de definirse ¿no? las publicaciones que es lo que hemos dicho lo que escribimos las menciones también ¿con quién hablo? según con quién yo hable pues ya estoy en un grupo o estoy en otro la información compartida lo que yo creo que estoy porque yo hay gente que le ha eliminado de Facebook porque es que se pasa el día poniendo gatitos mira no me apetece meterme en el móvil y ver gatitos pues directamente es verdad y luego si no me hagan todo lo contrario hay gente que comparte cosas tan interesantes que estoy pendiente de ver qué van a decir y los comentarios ¿no? ¿cómo comentamos? ¿qué tipo de educación ¿no? lo que yo digo el salud el espíritu el gracias que son las cosas del día a día que también hay que proyectar una sonrisa la gente ya lo decía ¿no? de dónde han salido bueno a mí me expresiona un poco de cómo os comportáis no sé si ha servido un poco algo que queréis comentar a ver qué queda ahí sí bueno de hecho hay empresas que se dedican a saber de ti para los recursos humanos ¿no? tú vas a hacer o buscar un curso de trabajo y hay gente que se dedica exclusivamente a buscar las redes sociales a ver qué es lo que tú estás conociendo y por ahí te conocen por mucho en el currículum que pongas una cosa te estás difiriendo de una red claro y eso muchas veces por ejemplo la novia de mi hermano me ha pasado parte de una entrevista ¿no? y él decía bueno dime porque estaba redactando la carta de inglés de no sé qué como y decía bueno y decía ¿qué aficiones tienes? ¿qué aficiones tienes? y aquí no tengo ninguna y decía pues será luego tienes que decir no es verdad hay gente que no lee no no lo único que hago es ver series yo bueno pues porque te gusta el maquillado un poco ¿no? y claro y decía es que si buscan de ti van a saber qué te aficiones qué cosas comparten no lo que decían pues si yo a mí me gusta el cine y yo hago cosas del cine van a saber que me gusta el cine si yo digo me gusta ya la montaña y mi canal está lleno de fotos de montaña va a ser verdad ¿no? es donde se comprueban como es donde se comprueban las cosas y yo decía claro pues si yo busco de ti y no aparece nada es que no no tienes aficiones y oye a lo mejor a mí como empresa es una persona que no se mueve que no tiene aficiones no me interesa o a lo mejor a mí como empresa me interesa una que es cada y de tal porque el canal está también asociado al riesgo a la aventura y si yo veo a una persona que tienes un muro lleno de fotos que estábamos diciendo que fotos de verde una vez os habéis buleado ¿qué sabe de vosotros cuando os buleáis? ¿qué? o sea cuando metes tu nombre ¿qué? ¿qué nombre es? ¿qué? ¿qué? cosas profesionales cosas profesionales digitales si yo por favor que la idea me gusta si me abriendo los ojos en que yo cuando me conozco son las distintas yo no tengo cierto no tengo esta gran pero claro aquí os interés y me gusta esas cosas me parecían a mí de mi total invadencia mucho menos porque en internet tú pones tus aficiones las veces así que son las reales ellos tienen todos bueno así que no tenemos demasiado muy interesante la verdad es que con el píster es como con el píster es como el píster y la verdad es que yo lo que quiero porque el otro lo que parece es mucho más personal es mucho más que no te interesa es como si te pones los písteres 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 para trabajar lo otro lo veo mucho más porque por fin también trabajo sí 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 claro pero no desde luego en el canal de trabajo no es un luto no es eso te interesa porque al final sí pero quiero decirte que bueno igual me da la impresión igual me parece que sí que se entra igual se entra más en lo personal también desde la de esto porque no te puedo en la respuesta profesional no realmente tú pones exactamente tu trabajo solamente es eso y nadie entra nada más o sea eso no funciona entonces bueno pero el link que le puedes publicar publicar cosas de tu trabajo yo he publicado cosas pero publico cosas de mi trabajo o sea porque ese es el perfil porque es profesional entonces dices bueno si escribes un artículo lo publicas o es una forma de proyectarte una forma de algo que está en la actualidad lo puedes transmitir pero lo veo más así no sé lo veía pero también digo que lo veo desde mi desconocimiento pero yo veo más bien pero tiene razón que también tiene que trabajar muchísimo muchísimas muchas tiendas muchas grupos más más también es lo que me importa es lo que decía don Anor conocer las diferentes redes y que toquense cada red lo que tú dices en la línea que no llaman procesión yo creo que lo que tenía que al final me la quité porque decía o maestra como tal a mí no me interesa que haya en casa por ahí salir lo que hago pero Juan yo no me quiero dedicar a eso no me quiero dedicar a eso lo que se comparte en la edad de educación lo encuentro en otro lado yo esa dije no me apetece no me apetece ahora que se puede esperar a ver si ya está en caso va a caudir este es el pinteres hace muchísimo tiempo que no no me apetece no me apetece no me apetece esa es el tema pasa a ver por ejemplo Lola tiene pacientes de pinteres ¿no? sí pinteres a mí pinteres me gustan mucho porque son tablas entonces si te le encarga el pinteres tú puedes estar viendo en ternal me gusta esto lo guardo en el tablero que me gusta y te creas sí yo lo tuve en parlamento con aficiones Lola por ejemplo entonces Lola por ejemplo este es el de Lola ¿vale? Lola ha visto si tú ya estás amigo de ella pues sabe que tiene usted el tablero a pintera nos gusta esto es lo que yo he dicho le damos a me gusta y pensamos que nadie sabe pues si le damos a me gusta podemos descubrir las cosas que le gustan a Lola es que parece que no tiene un peligro no sé si también está en mi gusta sí entonces pues mira esperas a gente esas cosas raras que me gustan esas cosas raras que me gustan que es de un tablero bueno a mi vina lo que ves y la cuenta de la cuenta del coleg de sexto del año pasado de hace dos años recuerdas nos dejaron en el cita en el centro internacional de tecnologías educativas nos prestaron a los colores que nos visitamos microscopios electrónicos entonces tuvimos el microscopio digital electrónico en clase durante un mes yo estuve haciendo un proyecto con el microscopio entonces los niños que era genial porque tú te ponías el microscopio y salía eso entonces hacíamos la foto hicimos cabernos de pinteres que compartimos fue un trabajo colaborativo con otros 20 colegios de España que hacíamos teníamos que adivinar lo que nosotros subían y ellos adivinaban lo que subían por nosotros pero eso nos gustan esas cosas tan raras el ojo el ojo ese pero claro si alguien no lo sabe puede pensar que soy una friki total que es un trabajo si que sí que es un trabajo el de los bravos el de los bravos tienes unos tableros con unas aficiones con cosas que te gustan y de ahí tú pinchas o vas a hacer sí pero aparte de los tableros pinteres si te fijas yo puedo saber quién sigue a doble y siga quién sigue y hay gente que te gusta y así claro o que espera sus cosas claro 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 yo busco fotos de mis arretenimientos de alguna madre que buscame a mi hijo y en Instagram claro en Instagram siempre hay hay alumnos hay muchos alumnos que le siguen y dices bueno pues de esta promoción este abuelo de 14 años este busco a uno y a través de sus seguidores localizamos a todos a ver eso es busca y captura yo prefiero prefiero que seguidores que lo sigan abiertamente y que a los padres le sigáis o sigan abiertamente ¿por qué? porque bueno pues porque eso el saber que tengo a mi madre aquí al lado hace que que yo me esté comportando de una manera determinada y que encima tenga la confianza o sea de esa historia ¿no? esa historia de compartir con ellos porque ya hay tiempo o hay un momento en que se van a despedar y hay que tenéis que despedar hay que soltar la mano y hacer así y decir bueno le he enseñado a caminar y va a poder caminar pero ese paso igual que nos soltamos a los niños a la calle y decimos con poco suerte nos pilla un coche lo que decía antes Carmen educación ya sí hay que salir primero en brazo primero cochecito en brazos de la mano sueltos de la que han mirado hasta que me quede la ventana viendo como juegan y hasta que ya nos piden la ventana si es el mismo proceso siempre 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 y las redes nos están dando eso que no tenemos esa sensación los adultos y ellos ellos para nada porque ellos no tienen la sensación eso las de hecho hecho más y estas que os digo no eran conscientes de que eso no lo hubieran hecho o sea no se hubieran puesto la plata de su pueblo ahí las dos esperando a que hubiera 80 babosos mirándoles las tonterías que decían no son conscientes yo con mi hija mi hija tenía una entrevista de la gente que ya no la tiene que se hagan a la gente que se hagan a ti y ella no era consciente yo cuando yo me enseñó no era consciente ese es esto eso era la niña la corriente y no era consciente de que podía y no era consciente de que podía cada una de las fotos y había sitios concretos coches casas tú y te das cuenta que te has plantado a hacerse la foto o has colgado esta foto delante de tal y estaba detrás no sé quién y luego los seguidores y tú te lo muestras vale ahí está esta es la palabra vale y esta es este es este que yo lo hago para no sé para acerrar es este o es otro porque es este o es otro pero a qué te refienes que me van a mentir pues por favor esto funciona pero no lo saben se creen y tal y luego bueno sí pero no lo saben o sea no y luego invitan los trabajadores pero que ven en YouTube esos vídeos no son partidísimos y lo hacen todas todas sí no no vamos a ver yo cojo yo hago un seguimiento de cuentas de Instagram y por ejemplo en Facebook no admito no admito menores como amigos pero sea pero sea igual porque si te puedes hacer una cuenta diciendo que tienes 18 años evidentemente pero no te ha pasado no te quiero decir cuando te digo que yo no admito tengo una amiga que su hija tiene su cuenta desde hace 3 o 4 años tiene 12 y con la edad de puedes poner hasta la de todos pero sí bueno es lo que sea exactamente yo no te digo que no admito que no es que yo alumno o sea yo no admito en Facebook a nadie que lo conozco o sea mis amigos de Facebook son por lo menos conocidos en la calle entonces o sea eso es eso es fundamental ojo yo tengo muchos amigos que no eran ni conocidos en la calle también me decía Lola de ojo que mi madre se me había llevado ahí pues fue el día que vino Lola y Lola vino porque era bueno por una serie de cosas y ese fin de semana quedaba un grupo de amigas que cada uno tenía una cosa del mundo 10 personas que nos hemos conocido todas en día y no hemos conocido en la red y yo decía es que si mi madre me ve cuando mi madre yo que sea cuando yo tenía 10 años me decían no hables con desconocida porque yo soy de un pueblo y a ver yo era la hija de la canadera o sea podéis imaginaros me conocía todo el pueblo y yo conocía todo el pueblo y mi madre siempre decía ah hija no hables con desconocida ah hija bueno es que me acuerdo de un día de uno que me dio un chupacho y como mi madre me dijo que no cogiera cosas de la gente le tiró el chupacho a la cara y luego encima me tocó la regañita de que maléuca eres ¿no? a ver mamá se me ha dicho que no coja nada de desconocido y este hombre me ha dado un chupacho pues lo he tirado pues me puede tenerlo a que no tenía época y a lo mamá es que estamos dentro de la tercera pero nosotros lo hemos vivido con otras cosas no pueden poner la vez que quieran y tener su cuenta pero bueno yo pienso que ahí es el donde estamos nosotros y el acompañamiento y el acompañamiento no puedes hacerte la cuenta entonces no hay pero ahí es donde está la diferencia si decimos el no como no como mi madre no si no a veces no porque no corresponde fuera entonces no puedes hacer un indotada que estás engañando estás o sea ya partimos de que ya la que cañes es el ¿eh? a veces a veces esto es libre puesto que a ver Instagram hace falta 16 años para tener una cuenta vegana pues pues evidentemente entonces esto es lo que y darte de bajar ahí ¿eh? es una ventura y darte de bajar y darte de bajar y yo le he encontrado con Pablo con mi hijo una aventura total una aventura pero total pasa pero amenazan entonces la historia pero la historia Mariano es que van a estar pero sí pero van a estar pero es verdad que soy con los requisitos pero yo vamos a ver yo lo que hice que hay mil formas ¿no? yo lo que hice con mi hijo pequeño entonces no había el Facebook los adolescentes españoles andaban a utilizarlo porque teníamos 20 que era una red que era lo mismo pero solamente a nivel de España entonces Nicolás mi hijo pequeño utilizaba 20 yo lo que hice fue decir a su hermano el primer le dije Nicolás ¿tenes cuenta de 20? vamos a ver ¿tenes cuenta de 20? pues no ¿tenes cuenta de 20? vale tienes cuenta de 20 si yo le seguía teníamos problemas porque porque soy no vamos a seguir o sea de hecho con 21 años ya me permite mencionar en Facebook hasta hace poco vale mamá dilo pero no me mencionas que me da palo que mi madre me menciona vale entonces tenemos que estar siempre con esa historia yo lo que hice fue poder le dije a Lucas al mayor Lucas hace una cuenta de ténis le dije mejor no me dice mamá no me hagas eso eso soy yo claro que si no la mayor que siga la mamá no quiere que yo la siga hace una cuenta de donde está mi hija se voy a propor yo también matar a mi hija ya verás la hija que salen todos con interés te vas que tal como tenemos que ir buscando las estrategias es lo mismo yo cuando vení cuando venía al cole mi hijo el mayor en la esquina cuando tenía 10 años cuando estaba en quinto en la esquina me decía el beso mamá ¿para qué? sin embargo el pequeño me daba el beso la puerta del colección hay que ir buscando las estrategias pero no vale todo con todo el mundo pero ellos van a estar en redes ellos van a comunicarse están y tenemos que estar ahí porque es lo mismo van a beber el arelo todos se van a emborrachar todos menos los tuyos cuando venía al doctor ya me ha dicho bueno beber no lo sé no lo sé ya beber no fumar no claro pero es que es lo de uy bueno es que y las compañías es por las compañías es que los vuestros también son compañías de otros que tienen padres y tenemos que estar ahí y tenemos que estar y tenemos que echar la guantita cuando están al abajo de volviendo con la bolacha de desampillado y ya mañana hablamos y te vas a enterar lo bueno pero tenemos que estar ahí no hay ingenio me están pidiendo que estemos ahí la pregunta del niño era porque aunque te ponga la guantita aunque te rite aunque tal ella quiere expresar lo que hicimos sí pero el niño sí es que ahora me estoy hablando de dos hijas bestias no no la que está ahora no abierto sí y si es ella la que me dice no más que no se pueden ver más que mis amigos pero sí pero si por ejemplo las preguntas yo podía estar aquí si lo he quedado por la niña y entre las preguntas tal se quedaba pues no 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 porque pensé y claro cuando salen estas cuatro reflexiones bueno yo también lo que ocurre que no las probamos eso sí eso es la diferencia ¿quién no ha quedado un sábado para maquillarte estirarte el pelo o dejártelo y ponerte a bailar que no te creas que son tan conscientes que no son tan conscientes porque la estructura es una pregunta básica se desmonta claro pero tú te das cuenta que este vídeo me ha dado tu amiguita y vieja rata eso es la historia y se pone yo vi creo que fue en Instagram no, 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 en Instagram fue, fue no, en un anterior que había de fotos no me acuerdo bueno son niños que están ya terminando la carrera o sea en el primer era la época de Mercedes y vi algunas mías que dije Dios mío tenían una sesión de fotos en la habitación de una de una cama con su pijamita de una social de una de una que yo conmigo Dios ¿y un momento sin Dios dónde va esto? pero si te haces lo debo esto es la proyección que tienen yo creo que no son tan conscientes no son nada ellos tienen todo y luego invitan otra vez a las niñas a las niñas ahora que estamos un poco con las niñas pero tú ves claro ya se pasa primero dos horas de sesión de vídeos y tú vas a poner el bonito de cuando y luego dos horas y luego hacen lo mismo y entonces por eso pero es eso pero lo van a hacer porque lo van a hacer y ahí es hay que estar hay que estar para que esa consciencia que no tienen realmente no son conscientes entonces esta mañana esta mañana grabar con tu hija y con otra niña que han venido a dar un recado después del taller y les digo qué tal y me decían alguna cosa así como para os ha gustado sí, sí, sí alguna cosa que a lo mejor no nos damos mucha cuenta no, es que no nos damos nada de cuenta de cuando escribo en Instagram cuando escribo en Whatsapp sin ir a fotos cuando escribo en Whatsapp eres tonta y tú dices mira cómo no está loca Lola lo mandas eres tonta y se lo manda fíjate lo que le dijo Lola Rosa eres tonta y en realidad lo que te estaba tú me acababas de decir ay pues es que no sé si ponerle cárter y digo anda, anda eres tonta y eso lo tienen que saber y eso yo pasaba antes en la calle eso pasaba en la calle pero es que eso no tenía la audiencia mundial de mi idea esto queda y copio y pego y copio y pego y como queda y eso lo tiene que ver las opciones por ejemplo de Instagram concretamente la parte de eso de privado como es lo tiene que ver con el privado y solamente la gente que necesite y eso a la gente que admites a la gente que admites entonces yo con Instagram también estamos todos así si Instagram es un video porque la meto me es muy fácil compartirla en Twitter pero se puede hacer tirada y una de las cosas que tiene Instagram también es la mesa es igual que tiene mensajería interna es decir también puede hacer un grupo y compartir entonces si hay algún grupo o sea puede hacer un grupo de niñas del cole y que esas fotos solamente estén con las niñas niñas y niños de padre se ve si no sé nunca es Instagram pero lo que es hacer lo que va a hacer pero No, es que a nivel de manejo os van a dar cien mil vueltas. A mí vamos a dar cien mil vueltas. La historia es que yo cuando alguna de vosotros no, 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 si es que me dejo porque sabe más que yo. Es lo de sí, sabe más que tú pero no tiene cabeza porque es un niño o es una niña. Entonces, claro que sabe, vamos, nos dan cien mil vueltas a ver, yo hay cantidad de veces de enseñarles una aplicación, la que sea estar manejándonos con ella y tal y cual. Y a los tres meses, hacer no sé qué trabajo y decir, Lola, lo podemos hacer con... Ah, pues sí. Y yo intento pensar cómo iba. Ellos lo saben. Es impresionante. Ellos lo saben cómo iba. Yo no, a mí se me ha olvidado. O sea, yo he de dar primero a la P y luego a la H. Pero la conciencia de cómo utilizan las cosas eso es lo que tenemos que poner nosotros mientras ellos crecen lo que crecen. Estos, por ejemplo, Pablo y Daniel, no es que sean muy aficionados ni a Facebook, ni a Instagram ni nada de esto, ¿no? Pero les gusta jugar online o en la Play. ¿Jugar online? ¿Es una red? ¿Qué pasa? Que cuando llegas a casa y estamos igual jugando y le digo, ¿qué hacéis? Y dice, no, que nos hemos puesto a jugar aquí con un amigo. Digo, a ver, ¿pero qué amigo? Yo me lo toroca. ¿Pero qué amigo? Si no le conoces de nada. No sabe. Si no sabe cómo se lo tiene. No sé cómo se lo tiene. No quiero. Gracias. 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 ¡No! Son mis Gestos! No, no. 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 No, no. Esta mañana había un chico y ha dicho, no, si mi padre me ha dicho que mienta. Es casi, está grabado. Eso es lo que digo yo, que les está así. Entonces, claro, si tú ya eres el primero que como vuestra le dice a tu hijo miente para crearte una cuenta... Le comentaba a la doctora, me pasó el año pasado, yo trabajo con las niñas con necesidades, mi alumno tiene un retraso muy considerable. Este niño estaba en sexto y tenía un nivel de tercero. Pero a nivel visual y a nivel técnico era la experiencia. Si yo tengo que tener una empresa, yo este tío lo gustaba. Porque tú le dabas un aparato y te lo transformabas, tú lo arreglabas. Era la caña. Pero luego se fue a educación especial, pero era la caña. Y a este niño le encantaban las cosas de informática y tenía nuevos blogs. Entonces le decidió que se iba a abrir un blog para vender su bici. Se metió en su paso, se creó una cuenta y subió una foto de su bici. Todo era solo en casa. Y al día siguiente viene y me dice, Carmen, me he creado un blog. Claro, yo mixta fue de, ostras, que bien, tal. Claro, se había abierto un blog en una página. Que yo no sé de dónde saco esa página, yo nunca la había visto. Era una página web. Que claro, la primera página para vender era gratis. La segunda, si tú querías que la gente contactase contigo, tenías que pagar. Y claro, su problema era de vender abierto, pero ahora nadie me llama. Porque para que la gente me llame para vender mi bici, yo tengo que pagar dinero. Y no sé cómo pagar, no sé cómo hacerlo. O sea, su problema no era porque se había llegado a coger la cuenta de la madre. O sea, él lo tenía ya todo súper diseñado para coger. Pero claro, el problema era que no sabía cómo insertar la cuenta de la madre en la página web. Y la de la edición especial es que les han hecho, hay un oggete de la dirección. Un duro que es de la policía, un servicio especial que hay y les han dado unas fautas con una presentación que ya han visto. Pero ese es el día. Y la han dado, la no así. No da nunca vuestra estar. Pero yo lo estaba viendo la presentación y estaba diciendo, bueno, a estos y a todos. Claro, porque a vosotros los dos agujados que se han dado. le daban la vuelta a los de su clase en relación de página web, pero le daban la vuelta que, de hecho, donde se ha ido el centro que se ha ido, era un centro especializado en tecnología. O sea, ese niño cuando termine, es que yo no tengo ninguna empresa, pero es que era como yo te voy a fichar. Si yo tengo que tener una empresa, vas a hacer tú, porque es un niño de 12 años capaz de ir solo en su casa. Abrir la cuenta, subir la foto de la bici, que le había hecho una foto a la bici, que claro, seguro que no la vendió porque no, por la forma de él, pero lo hubiese vendido. Él solo, y bueno, y a nivel tráfico, de verdad, es que te hacía unos dibujos que era como... Es que, pero claro, no tenía otros... Porque este niño además tenía muy buena capacidad, era un niño con muy buena capacidad que había tenido un accidente de tráfico, y al caer del accidente de tráfico, pues habían aparecido otras cosas, ¿no? Pero a nivel de capacidad no es porque sea de educación especial. El tema está en que este niño solo lo había hecho todo. Pero, claro, se encontró con una dificultad. Y ya no sé qué. De todas formas, el tema... El tema de las cuentas cuando no tienen... A ver, ya por eso. Entonces este niño dijo, ah, pues... Y yo decía, hola, abierto. Me dijo, muy sencillo. He puesto que tengo 18 años. He hecho los cálculos... O sea, que cuéntate que si era de... En la edición especial, pero he hecho los cálculos para pagar el año en el que parecía que yo tenía 18 años. Tenía un puesto del año 2000 no sé qué. Y manejado. ¿No? Y... He conseguido lo que quería. Antes de tener el dominio del colegio, que es por lo que yo este año compré el dominio, porque lo que quería era tener una cuenta de Google Educación para el colegio, en que todos los niños tienen... O sea, el autorizador de la cuenta, que somos nosotros, puede... A ver, hay cosas que se escapan, pero dejan de ser cuentas de Google. O sea, son cuentas de Gmail. Hay... Hablo de los de... Ah, no, los de... Pues esto también es tiende. Si los vimos a todos los papás, que los de sexto lo han usado menos. La historia es eso, que tú tengas... O sea, la cuenta no la crea de ellos, sino que se la creo yo. Y se la doy yo a ellos. Y cuando vea cualquier cosa, yo cierro la cuenta y cierro la cuenta. Hasta ahora, yo lo que hacía era decirles a los padres, y los que habéis tenido niños conmigo, era lo de abrir una cuenta. Tú le habéis tenido una cuenta a Carmen para que Carmen pudiera trabajar. Tú le habéis tenido una cuenta a Gabriel para que pudiera trabajar. Vosotros no habéis tenido que abrir una cuenta, porque yo tenía la de FaiPablo.com, que es una cuenta que controlamos desde el colegio. Pero casi todo, hay cosas en las que poder entrar, o sea, hay que seguir acompañando y seguir estando. Claro, el acompañamiento es ese, no dejarle a que engañe. ¿Queréis abrir una cuenta ahí? O sea, posibilitamos mi cuenta. Y cerrar lo imposible. Yo he intentado ganarse en todos los casos. O sea, imposible. Ya Ricardo me amedazando, hecho de todo. Hace la donna de Pablo, y vamos, hace muchos años. Pero te voy a hablar con la chica. Y yo lo que sí veo en las... Casi todas mis compañías de trabajo que tienen hijos adolescentes, pues crearse un perfil falso. Un perfil falso, la gente que no entra, no lo quiero contar la directiva diciendo otra cosa. La gente que no... Yo, por ejemplo, que no tengo Instagram, no tengo ninguna curiosidad, francamente. Pero como lo veía un can, me pongo un perfil de... Y me quedo tan... Para decir que no va a derivar a mi hija. Pues es que eso... Vamos, eso sí que está la problematía. Porque vamos, lo hacen... Sí, porque es que como sepan, que eres tú... Sí, un poco de... Pero la compañía está muy bien, pero... Pero la amistad... Para decir, pues es que para no hacerlo contigo mamá... No, vamos a ver... Tienes que acompañarte la mano mientras puedes, si te dejan... Y después... Pero es lo mismo que... Vamos a ver... Si tienes acompañarte... ¿Qué quieres? ¿Irte a la puerta con tu hija? Es decir... Ahí vamos juntos... No... Crear la cuenta junta con algunas cosas concretas... No van a querer, eh... No van a querer... 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 A ver... Y vosotros os vais a ir a la Riviera... Como vamos a hacer hasta las 12 de la mañana... Hay a la Riviera... ¡No está en la Riviera! ¿No es? ¿No ES la Riviera... ¿No es la Riviera hasta las 12 de la mañana? Right... ¿H hola? O ¿Por qué no構 System Monado? Bueno, a ser answerossa... A ver... Supongo la Riviera... Ah... Marcelo... ¿Què va dicho a otro? Yo me he pasado, toma noche de cenas, terraza de Riviera se hace vuelo diciendo, ahí la pobre donde se se va a dar, ahí la pobre donde tendrá las agoletinas, pero es lo mismo, a la cena no los dejaré con ellos. Yo he visto amigas mías sufrir terriblemente, que ya me toca a mí, pues esto está en la calle de los primos, en que no acogeo en nosotras, como, claro, de repente te vas a la calle donde estaban todos y te viene la cruda realidad en la fe y se queda yo. Así, a ver, no es que no pintes allí, porque perdona, a mí me gusta ir allí, yo voy allí, no es que no pintes allí, pero de repente van las aquellas dos, porque los dos eran sus hijos, son dieciséis y son un poco mayores, ¿no? Y una de ellas son como así, como los padres, como, ¿de dónde vas, por favor? Decime a una alta, rubia, una vez vencido, porque se te ve este ridículo que estés haciendo eso, pero la edad de sufrimiento que tenía y estaba, y ni siquiera había salido, que la semana que viene le toca. No sé, no sé, no me gustaría a mí entrar en la vida. De todas formas, yo solo lo digo, que están en la edad de esto, ¿no? Están en la edad de experimentar, están en la edad de fujar, están en la edad de... Experimentar, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque vamos a ver, tú eres una niña o un padre, y tú estás viendo a tu amiga o a fulanita de tal, está ya en el suelo, que se está apotando, que se lave todo, que se ha cagado, que se ha... Sí. ¿Cómo te explico? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué tienes que llevar a eso? Ya. A ver, ¿puedes contar primero, chica, que una cosa es que te pides un puntillo y que no hay necesidad, que hay millones de grupos que no tal, que no es niña? Sí, pero vamos a lo mismo, porque todos no somos iguales, ¿eh, gente? No hay parada y no hay que... Pero ¿qué tienes que llevar a eso? Ya, pues, que hay gente que no se ha parado tan terrible, porque... Cuando todo muere la peso, niñas que saben para la hora, hasta aquí, Diego... Todos no somos iguales. Hija, no hay algunas fiestas. ¿Qué han llevado a eso? Y a Dios, ¿qué han llevado? Tengo 60 años. Es que hay niños que pescan la torta para dejar de saltar. Hay otros que no se atreven a saltar. Hay niños que se pegan, hay niños que en los columpios van llenos de brechas y hay otros que nunca se han hecho brechas. Es que no es que... que hizo ya ahora mismo yo por ejemplo no había tanta importancia a ver en WhatsApp sí pero no también nos conoce muchísimas en WhatsApp muchísimas o sea en este yo creo que hay que empezar por nosotros porque nosotros somos los primeros yo haría a ver en este momento desde este colegio siendo yo la directora ninguna de vosotras os escapa que yo haría una sesión de enseñaros a ver en WhatsApp porque si yo recojo si yo recogiera y llevar al juzgado lo que tengo lo que tengo que gente ha publicado tengo materia de deducción se está utilizando como prueba y se está utilizando en todas no hay un tema que no tenga mensaje de cosa tengo materia de deducción y te voy a ir a la gente que me ha puesto de mí en WhatsApp y tal y al final evidentemente lo voy a hacer evidentemente pero ¿qué pasa? que a mí me da la cara de pedir es decir de un cielo tengo cuidado por ese WhatsApp que me está llegando o sea no es a ti entonces ¿cómo estamos usando? ¿y qué les estamos enseñando? somos modelos o sea ya no solamente tenemos que acompañarles para que no se emborrachen en las redes pero es que somos modelos ¿qué les estamos enseñando? a los niños cuando están viendo el trajín que nos traemos con los grupos de WhatsApp no les estamos enseñando moderación elegancia madurez nos estamos enseñando todo vale sí todo vale si no 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 Y cuando dices una frase entera te dicen, es que habla raro. Eso es lo que ha pasado, ¿eh? Es que habla raro. ¿Y si no se habla? Y es porque ha dicho una frase entera. Claro, como le he quitado... Es verdad. Esa era una de las cosas que tenía... En la forma, ¿no? Cómo nos comunicamos también en la forma, ¿no? Cuando yo voy a escribir, o cuando voy a compartir una foto, o cuando voy a darle un me gusta, primero tengo que entender el registro. ¿Cuándo voy a escribir? ¿Con quién voy a escribir? ¿Y para qué voy a escribir? ¿No? Lo que decía Lola. Vale, tú puedes escribir ahora un mensaje porque estoy súper cabrea, porque no sé qué. ¿A quién se lo voy a escribir? Porque ese mensaje a lo mejor luego se vuelve, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre dice, no hables con las tripas. Espérate, tranquilízate, y luego hablas. Es fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo. Pero a veces por... A mí me ha pasado una vez. Por... Decirme soy tan profundo, ¿sabes? Soy de... Y a los cinco minutos estoy en el suelo. Y por el momento... Pues a lo mejor he dejado de tener a un amigo en la vida. Y... Sí, me iba a hablar. ¿Cómo vas a hablar una vez? Otras veces no. Como estoy súper happy, pues... Me he llevado alegría, ¿no? No sé. También depende, ¿no? Lo que decíamos. Público o privado. ¿Para qué? ¿Cómo y...? Deja bien que sí, ¿no? Que pasen... No, ahora mejor. Tranquila. No, porque... Tranquila. Por ahí tengo que ir a... Estos en los dos, ¿no? Estos en esos sonos fronteras. Tienen que tener que plantas. Pues sí, ya está. No, luego... La norma del lenguaje. Lo que decía antes, ¿no? Saludar. Luego, la... El otro día me mandaban un WhatsApp. Que el decir buenos días... Que no era... No sé si... Sí, de la endorfinas y nos recibe un buenos días por la mañana. Un buen día, pues nos alegran a ella, ¿no? Sí, porque el típico mensaje que está en el barco resulta que la de... No, pues buenos días, muchas veces a mí me pasa. Con la prisa, por lo que sea, termina la conversación de WhatsApp y no le dices ni a Dios. Muchas veces me pasa. En las horas, la gente está pasando. Sí, hay unas horas para todos. Lo mismo que lo llamas por teléfono. En las horas, ¿no mandas un WhatsApp para las...? Bueno, perdón, mi mamá, pero... A las dos de la mañana. Sí, yo no lo aprendo. Sí, yo no le digo a las seis. Pues de todas las horas, ¿no? A ver, sin llave, la verdad. Sí, sí, sí. Pues va a ver. Lo bajo el teléfono. 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 Pero no es lo mismo. Que... 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 Que se... Que... Que se... Que las notificaciones, Que... Que se... Eh... Que se... A ver, si es algo que pasa... No te mando las dos. ¿Te llamo? Si... Que suena. Si, si, si... Entonces... Bueno, no, que el estilo de lengua me pareció tontería. Era lo que os recibí antes de la falta de ortografía, los emoticonos, los gif que los han puesto muy de moda. Pero es del año 70, el gif es del año 70, se ha puesto lo de moda, pero llevan toda la vida. Los gifes son cortes de movimiento, ¿no? Sí, 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 vale. El textismo, o sea, la forma que tiene y la anotopeya, ¿vale? Eso también lo dicen a la hora de comunicarnos. Yo he de decir que cuando escribo de forma informal, siempre la sorpresa intento que vaya. Porque se puede malinterpretar, ¿no? Y entonces pues muchas veces lo intento. Luego, la responsabilidad que ya hemos visto y la credibilidad que tiene que ver con cuando nos llegan las cosas, sobre todo, no sé, yo en WhatsApp, muchas veces nos traemos la libertad de poder criticar a los demás, ¿no? ¿Cómo somos de críticos? ¿Somos críticos o somos críticoles? No es lo mismo, o sea, el crítico, yo digo lo que pienso, pero ya el crítico es cuando ya se empieza a hacer daño, ¿no? O sea, si sumamos o restamos, ¿qué tipo de...? Y luego, pues lo que hemos dicho también, ¿no? Que la forma de comunicarme, la forma de hacerlo, realmente va a marcar mi imagen. Si yo soy una persona que utilizo la negrita o el chillar, la mayícula no, porque no sé si lo sabe, pero es el chillar. ¿Ah, sí? Sí, sí, el chillar, la mayícula, cuando se lee, ¿cómo se está girando? Y a ver, ya sí, es el signo de información, de interrupción. Eso, los signos de información y de interrupción han caído de su sol. Claro, pero ya se le ha visitado. Y luego la relación, ¿no? Bueno, yo creo que había cogido esta foto porque estos días en el curso tenemos un grupo de Facebook donde los profes han ido formando cosas, ¿no? Y una de las cosas es esta imagen. Yo cuando vi esta imagen me encantó, era una de las cosas que quería en el vídeo promocional del MOOC, del curso, porque me parece que dice mucho, ¿no? Entonces, eso la hay que compartirla para ver qué os parece, qué sensaciones os dan. Yo creo que refleja mucho, ¿no? Pues eso, de la cantidad de información que diariamente pasa por nosotros. Estamos bombardeados directamente. Y, bueno, nosotros también la generamos, entonces, pues, una forma de reflexionar. Y, bueno, genial, ya lo vamos en digital. Y lo que yo planteaba... No se ve... No se ve bien. No se ve bien. Bueno, pues yo lo que planteaba ahora, quería que una forma de acompañar es sentirnos también como son ellos, más, ¿no? Y jugar con el lenguaje, porque ellos realmente lo que hacen es jugar con el lenguaje. Y, bueno, pues, el otro día, en la red social, en Facebook, con los profes, lo que hemos estado haciendo ha sido jugar. Y hemos creado primero refranes relacionados con la comunicación digital. Y a partir de esos refranes, hemos hecho memes. No sé si sabéis los memes, son las imágenes estas con frases, el famoso de... ¿Y lo sabes? No, eso es muy bien. Entonces, bueno, selecciono a uno de los que vi ayer, lo hice muy rápido, porque estaba... ¿Qué pasa? ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Pon en pantalla completa, a ver si ya, ¿vale? No, 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 no. Ahora, vale. Entonces, por ejemplo, la que... ¿Puedo? La de dónde viene, ¿vale? Esto que le está sacado de Twitter. Ah, ahí. Vale, entonces, yo creo que refleja mucho, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora mismo? ¿Por qué estamos aquí? Porque llega el ejemplo, mira, te doy un avance, te doy lo que hará, y no, 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 Yo estoy muy ocupada, que esto a mí me pone nervioso, que yo no quiero saber nada de la red. A lo mejor no estamos perdiendo una novedad, ¿no? Una forma de... Porque... Y bueno, esta frase a mí me gustaba, ¿no? Ahora, en la era digital, lo más prudente es atreverse. ¿No? Quien no tenga Facebook... Yo no digo que lo tengáis para usarlo, pero entrar, atreverse a verlo, atreverse a decir a ver qué me puede aportar, a ver qué beneficios puedo sacar de esto, y sobre todo eso, prevenir en el sentido de, ah, pues mira, con Instagram está bien para hacer... Pues no sé, yo por ejemplo, el año pasado, con un grupo de amigos, utilizamos Instagram para hacer los 100 días felices. Pues a lo mejor es una forma de acompañar, decirle a mi hija, mi hijo, oye, pues vamos a hacer los 100 días felices, y vamos a usarlo para sacar cada día una foto de algo que no haya hecho... Que haya merecido la pena. O vamos a hacer todos los días una foto, vamos... Hay un compañero que está haciendo todos los días un selfie, vamos a hacer un selfie diferente cada día. Entonces lo podemos utilizar como un juego y una forma de acercarnos, porque hay que atreverse a usarlo también, están dando muchos beneficios. Hay otra cosa, y es que cuando... A ver, ¿qué ellos lo van a usar? Pues lo van a usar, ¿no? Os engañemos. Pero si encima no es territorio manche, estamos quitando muchísimo hierro de esa historia. O sea, si es algo prohibido, escondido, solamente de los malos, somos malos y los amos, si resulta que no, si resulta que es algo que todos conocemos, ya pierde... No, o sea, se va a usar, pero es otra historia. Esta frase que la voy a gastar yo de Ayrton Telenos, que cualquiera puede relacionarse en la red, eso es fácil. O sea, meternos en Twitter, meternos en YouTube, es muy fácil, pero hay que hacerlo con la persona adecuada, en la medida exacta, en el momento oportuno, con el propósito justo y de una manera correcta a ti. Eso es la extra. Como todo. Sí. Claro. Esto no está al acorde, cualquiera, y no es fácil. Eso es lo que me gusta de eso. Pero meternos, yo quizás, no sé cómo era, era que la hacía más. No hace la vida. Entonces eso, ahora estoy utilizando ya lo que se ha generado en el curso, ¿vale? Quien a una red social se anima, vuelve a un grupo de personas y al final le cobijan. Vamos a ver también lo positivo. Por lo que he dicho, estoy aquí porque utilicé, estudiado muy bien Twitter. Nunca hay, nunca mal digas ni mal escribas, porque en este caso era Twitter, no vida, pero la red no olvida. Esto es muy gracioso porque hace unos días yo descubrí que había unos mensajes internos que se pueden ver. Entonces yo descubrí que había mensajes míos de una persona, de hace dos años, y descubrí esos mensajes, ¿no? Entonces mi papá me dijo, claro, y yo fui a quejarme, ¿no? Que yo no sabía que esto, no sé qué, porque igual que esta persona está hablando mal de mí o ha estado hablando bien de mí, yo también me fui comunicando con otra gente y yo no sabía que esta plataforma no era segura y que cualquiera puede decir, ¿no? Y me decía, es que a ver, todo lo que escribas se queda escrito, ¿vale? Pues igual, todo lo que digas, todo lo que se va a quedar, pero a nivel verbal también lo que decía Lola, ¿no? Si yo a ella le cuento una cosa, eso está ahí. Pero ya no solamente, en la vida, o sea, es que vean mucho en la cabeza, es que esto pasa en la vida. Esto pasa cuando va a contar, bueno, no es una cosa... Y con eso va relacionado, esto es mío. Piensa todo lo que quisieres, pero comenta lo menos que pudieres. O sea, lo que decía antes, vamos a intentar... Cuidado con lo que se dice, ¿no? Quien tiempo y esfuerzo dedica buena identidad digital pública. O igual, lo que decíamos, ¿no? Que no es fácil, pero hay que atreverse a hacerlo, hay que meterse, hay que echarle tiempo y hay que buscar la forma de llegar, ¿no? De llegar a los chicos y de llegar a los que... Y esto es muy, esto es de los chicos que te... Yo creo que hay que estar ahí, ¿no? Podemos volver a pasar, por favor. Ya. A lo mejor mucho publicar, va.